Llego al hotel, sin dormir desde ayer Yo te quiero ver, ando con la misma ropa de ayer Yo trabajo duro, tan duro que cuadré mi futuro Y en los tiempos, duro, yo brinco los muros como si fuera un canguro Yo sé, José es duro, pero hoy lo que procuro es cómo lograr tu capturo Boli, vodka, puro, hoy te voy a dar bien duro y bien rápido en apuro Ma, yo estoy más que seguro que tú te vienes seguro, por eso vienes seguro Y es porque yo te deseo, voy a la cama, se me nudo y yo me pongo bien rudo We hop in a Cadillac, en el asiento de atrás después de aterrizar Me pongo a pensar y te empiezo a textear, me esperaste en el hotel con mucha paciencia Te quiero manosear, te quiero babosear, te quiero ensuciar, te quiero agariciar Eres especial, eres esencial, te quiero en la mañanita con mi cereal Lo hacemos a la normal y se siente real, me sale el animal, tú me empiezas a ruñar Yo te empiezo a mojar y a majar, majar, no me quiero alejar, yo me quiero quedar Voy a rebrar tu columna vertebral y disfrutar de tu tratamiento cerebral Tu cuerpo sexual te lo voy a abusar, mamá, en la cama te voy a crucificar ¡Gracias!